¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal y os traigo otro maquillaje festivo. Puse por Instagram una historia en la que os preguntaba si queréis que pusiera mi maquillaje de Nochebuena en directo o que grabara un vídeo de YouTube y la inmensa mayoría contestó que lo grabara en vídeo de YouTube. Así que, así es como yo me voy hoy a cenar con mi familia, este es el maquillaje que voy a llamar. Es un maquillaje que aunque lo veáis llamativo es súper sencillo de hacer, además lo podéis perfeccionar a vuestro gusto, pero lo he hecho de una forma muy facilita para que cualquiera que no sea un experto en el maquillaje lo pueda recrear con total facilidad. Así que, si te gusta, quédate a verlo. Bueno, comenzamos, como veis, con el adhesivo poniendo un poquito de corrector en el párpado para que luego la sombra se quede mucho más potente y más bonita y duren más. Voy a comenzar con la paleta Creative de Revolution y con el tono Trascend, que es este tono como rojo-anaranjado y lo voy a poner en la transición, pero como veis más bien recta, extendiéndolo hacia afuera. Paso la paleta Life is a Peach al tono It's Tasty y lo voy a poner justo debajo de esa transición. Volvemos a Creative, al tono Inventive, y lo voy a poner justo encima del tono que hemos puesto primero, casi tocando la ceja, pero dejando ese espacio libre para luego poder iluminar. Con un pincel plano volvemos a It's Tasty para ponerlo en el párpado móvil exterior. Y en la parte interior, aunque no os va a ver en el clip, estoy cogiendo el tono Inventive para el resto del párpado móvil. Y esta va a ser la base de nuestro glitter, así que ahora voy a poner un poquito de fijador o fixer de este de glitter líquido. Lo estoy poniendo a toquecitos por todo el párpado móvil. Y cuando se seque un poquitín que aún esté peguntosito, voy a poner el glitter, que este que es como rojo-berenjena, un rojito así apagado, a toquecitos, poquito a poco, de forma gradual, para que no queden huequecitos y que se fije bien, para que luego no nos vayan cayendo purpurinas toda la noche. Con el delineador de glitter voy a hacer como una división entre el párpado móvil y fijo, solamente la parte del final, y de forma recta unirlo hasta donde está el adhesivo. Quitamos el adhesivo para que quede esa línea recta. Y ahora vamos a limpiar la parte de la ojera con un poquito de corrector, para poder añadir a continuación las sombras y que quede todo bien limpito. Voy a poner la sombra East Dusty en todo el párpado inferior, pegando a la línea de las pestañas. Y ahora con un pincelito tipo lápiz voy a poner Inventive justo debajo, como hacíamos en el párpado de arriba, de una forma muy finita, muy suave, y voy a poner pegamento de pestañas postizas justo debajo de las pestañas inferiores, así que con cuidadito, y pongo pegamento de pestañas ya que hará que el glitter se adhiera muchísimo mejor, ya que esta es una zona que, bueno, pues que suele tener más movimiento, podemos lagrimear un poquito, nos tocamos más, y no quiero que sea un desparrame de purpurina por todo el rostro, así que he preferido ponerlo así con pegamento. Pasamos al rostro, estoy poniendo un primer iluminador de O2O, ya sabéis que tenéis un vídeo en el canal de esta marca que me encanta, y justo encima voy a poner una base bastante cubriente, que es la de Dermacol, pero la voy a mezclar con la Instaperfect de Essence, para que no quede excesivamente acartorada la piel. Como veis, esta base es súper cubriente, por eso a veces la suelo mezclar con una un poquito más fluida, y la estoy poniendo con esponjita. He puesto nada, una minúscula cantidad, casi un granito de arroz, y me está sobrando casi la mitad, o sea que esta base cubre y cunde también muchísimo. Voy a integrarla ahora un poquito con una brocha, en la zona donde más necesito cubrir, tapar imperfecciones, para que el acabado sea más suave. Pasamos a corregir e iluminar todo el rostro con el Camouflage de Essence y con la esponjita. Y ahora estas cejas rebeldes vamos a delinearles, a limpiarles un montón de maquillaje que le hemos echado de encima, y esto ya va a empezar a coger color, porque las cejas son súper importantes, o al menos a mí me lo parecen, para que el maquillaje quede bien. Vamos a sellar este maquillaje y el corrector con el Brighten Up de Essence, para dejar ese acabado luminoso que me encanta. Pasamos a una sombra de la paleta de esta de Navidad de Revolution, que es chulísima, es una sombra así, más bien rosita, y la voy a poner como iluminador en el arco de la ceja y en la parte inferior, como estáis viendo. Vamos a delinear con un lápiz blandito de Essence también, en el párpado, o en la línea del agua, perdón, y en el párpado también superior, ya que voy a utilizar un pincel biselado para difuminar este lápiz, que es bastante cremoso, y como veis estoy haciendo una fina línea donde acaban nuestras sombras, que ha dividido anteriormente el adhesivo. Voy a fijar las cejas con esta pomada de Maybelline. He puesto máscara de pestañas y pestañas postizas, y ahora voy a iluminar el lagrimal con este iluminador de la paleta Creative, que es como dorado, y también justo debajo de la línea que hemos marcado con las sombras. Pasamos a broncear el rostro y contornear un poquito. Estoy usando el de Catrice, que ya sabéis que me encanta el tono que tiene y la luminosidad que da. Contornea un poquito la nariz. Y pasamos ahora al colorete de O2O, que ya sabéis que es mi favorito para maquillajes de fiesta, porque es bastante luminoso. Y vamos al iluminador. Este es el de Gelatina, también de la colección de Revolution. Tengo el tono plata solamente, me quiero hacer con los otros, pero es súper potente, así que lo voy a difuminar un poquito con la esponja. Y justo encima voy a poner el doradito de la paleta de I Heart Makeup, que ya sabéis que me encanta esta paleta. Voy a iluminar también tabique, arco de cupido, en fin, ya sabéis, a estas zonas que solemos iluminar. Pero un poquito más exagerado porque es Navidad y se permite, oiga. Delineamos los labios con un color así que vaya acorde un poquito con los ojos, pero el paso de labios nude hoy va de potentorro la cosa. Voy a utilizar el labial Luxury de Hint en el tono Vintage, que sabéis que me encanta, tiene un acabado mate. Y para darle un poquito de gracia y de glow voy a coger el mismo iluminador de la paleta Creative, que es así como dorado, y lo voy a poner en las partes centrales del labio para que le dé ese toque iluminado guay diferente. Y ya veréis qué chulo queda. Bueno, este es el resultado final. Como veis, muy sencillo, con las cositas que usamos prácticamente a diario, solo que dándole ese toque de fantasía. Y bueno, pues yo me voy a ir así a celebrar mi noche buena con mi familia. Espero que os haya gustado este vídeo. Dadme un like si es así, compartidlo en vuestras redes sociales, suscribíos al canal, por supuesto, si todavía no estáis suscritos. Y nos vemos el próximo día en el canal con el vídeo de los favoritos de este año. Un besito y que lo paséis bien. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!